¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bueno, hoy os vamos a procurar dar algunas ideitas más para... Bueno, de cositas que se pueden hacer en casa, a través de juegos y sesiones de psicomotricidad, ¿vale? Bueno, hoy voy a contar con mis dos ayudantes habituales, Víctor y David, que se van a colocar, para empezar, a un ladito, ¿vale? Vamos a utilizar... Vení, os ponéis por aquí los dos. Y vamos a empezar primero con trote suave, ¿vale? Vamos a llegar hasta allí y vamos a volver. Venga, trote suave. Bueno, idas y vuelta. Muy bien, subiendo rodillas. Venga, vamos a subir rodillas. Bien. Bien, vamos a subir los talones hacia atrás, venga. Bien, esto nos va a servir de calentamiento. Vamos de lado, con pasos laterales. Muy bien, vamos hacia atrás. Trote suave hacia atrás, con mucho cuidado, ¿eh? No chocamos. Eso, siempre mirando por el retrovisor. Bien, vamos nadando a crawl, con los brazos, venga. Muy bien, brazos hacia adelante. Bien, y ahora vamos hacia adelante también, pero nadando de espaldas, con brazos de espaldas. Venga, brazos hacia atrás. Bien, bueno, venga, esto nos sirve de calentamiento. Venga, vamos a jugar a un juego, ¿vale? En el que yo os voy a dar una señal, ¿vale? Vosotros vais a estar moviendo por aquí sin chocarnos, ¿vale? Muy importante que no choquemos. Y cuando yo dé una señal, que voy a ir cambiando la señal, pues vosotros tendréis que parar y tendréis que quedaros congelados, ¿de acuerdo? Totalmente congelados. Venga, voy a empezar primero con este silbato que tengo por aquí preparado. Cuando toque el silbato os tenéis que parar, ¿vale? Venga, pues empezamos a movernos por aquí sin chocar, ¿eh? Vale, venga, otra vez, seguimos. Bien, seguimos. Vale, ahora el estímulo va a ser una palmada, ¿de acuerdo? Cuando yo dé una palmada, pues tenéis que parar, ¿de acuerdo? Venga, adelante. Ah, vale, vale, porque era una palmada, ¿no? Seguimos. Vale, seguimos. Seguimos. Vale, bueno. Ahora es cuando levanten el brazo que tiene el reloj, ¿vale? Mi brazo izquierdo, ¿de acuerdo? Venga, ¿preparados? Adelante, hay que fijarse, ¿eh? Venga, seguimos. Bien, seguimos. ¿Pero el brazo que tiene el reloj está arriba? Sí, ¿no? Vale, bueno, pues esto sería un ejemplo, ¿vale? Levanta las dos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es colocar una esterilla que nos va a servir aquí dobladita, ¿vale? Como si fuera por un cuadrado. Una esterilla que nos va a servir, como digo, para que ellos dos jueguen a un juego que nos va a ayudar a mejorar la lateralidad, ¿de acuerdo? El dominio de la izquierda y la derecha. Entonces, yo voy a ir diciendo izquierda o derecha. Y vosotros lo tenéis que mover siempre al lado contiguo, ¿de acuerdo? Que está a la derecha o a la izquierda, ¿vale? Los dos se han colocado en posiciones opuestas y tenemos que intentar, ¿vale? Pues que ninguno de los dos se equivoque, porque si uno de los dos se equivoca, pues lo que va a ocurrir es que se van a chocar en el mismo sitio, se van a encontrar en el mismo sitio, ¿vale? Bueno, a ver, venga. Empezamos. Bueno, vamos a movernos a la izquierda, izquierda, derecha, 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 ¿vale? Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, 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 bien, muy bien. Bueno, este sería un ejemplo también de este juego. Bueno, y ahora vamos a jugar un juego que se llama el juego de la casa sin barrer, ¿vale? Se trata de utilizar la esterilla dividiendo el campo en dos partes más o menos iguales, ¿vale? Pues ya depende del espacio que tengamos en la sala o donde vayamos a hacer los juegos y un montón de menuches, ¿vale? Los que tengamos por ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es repartirlo, más o menos, ¿vale? Y daremos una señal, ¿vale? Daremos una señal. Una señal en la que ellos lo que tienen que hacer es, durante el tiempo que establezcamos, tirar los peluches a la casa del jugador contrario, ¿de acuerdo? Entonces, al final, cuando yo dé la señal, cuando yo toque el silbato, pararemos. Y el que tenga más peluches en su casa será el que pierda, ¿de acuerdo? Bueno, ¿preparados? De uno en uno, ¿eh? De uno en uno. Venga, vamos. De uno en uno, ¿eh? Por allí detrás tienes un montón. David, así no, ¿eh? Hay que tirarlos bien. Las que estén en el centro no cuentan, ¿eh? Para ninguno de los dos. Bueno, pues le esperíamos un tiempo. ¿Vale? Y ahí ya, esos dos, por ejemplo, no valen. Habría que contar otros dos que ha hecho un poquito de trampa ahí, ¿vale? Entonces habría que contar, pues, más o menos, cuántos peluches hay en cada sitio, ¿vale? Bueno, y vamos a pasar a redistribuir esto un poquito para los siguientes juegos. Bueno, para el siguiente juego, hemos redistribuido esto un poquito, ¿vale? Lo que vamos a hacer es colocar un área que no se va a poder pisar y colocar, pues, un montón de peluches. Los que hemos utilizado para el juego anterior los colocamos aquí en el centro. A cada uno de ellos le hemos dado una toalla, ¿vale? Entonces, sin pisar la zona, tendrán que, con su toalla, arrastrar de uno en uno los peluches, ¿de acuerdo? Intentamos que el peluche vaya, se salga, sin pisar, como digo, la zona que hemos delimitado, salga por su lado, ¿de acuerdo? Y el que tenga más peluche después en su lado, pues, será el ganador, ¿de acuerdo? Venga, a ver, preparados, ya. ¿Vale? Podemos establecer reglas, pues, ellos están utilizando, por ejemplo, las dos manos al mismo tiempo. Pues, además de utilizar las dos manos, podemos decir, pues, solo con la mano derecha o solo con la mano izquierda, ¿vale? Eso sería un ejemplo. Bueno, bueno, han respetado bastante bien las reglas de no pisar la zona, han dejado la zona muy limpia, y ahora, pues, simplemente hay que contar los peluches que hay en cada sitio, ¿vale? Vamos a volver a revistir. Y hemos redistribuido un poquito la zona, ¿vale? Para hacer, para practicar ahora un poquito de salto de longitud, ¿de acuerdo? Salto de longitud combinado con salto de altura también, ¿vale? Porque les vamos a ir metiendo un poquito de altura ahora, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar estos ladrillos de filates o de yoga, ¿vale? Que se utilizan en las dos modalidades. Y vamos, y hemos improvisado aquí una colchoneta, colocando, pues, la zona de juego anterior y unos cojines, ¿vale? Y le hemos colocado, pues, otra manta encima, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es que primero le vamos a dar una altura bajita, ¿de acuerdo? Aquí una, la altura, y entonces, poquito a poco, iremos subiendo la altura de lo que es el salto, ¿vale? Entonces, vamos a empezar primero saltando con la pierna derecha, ¿eh? La pierna derecha, venga, ¿vale? Nos salimos, siempre por ese lado, muy bien, venga, estupendo. Vamos con la pierna izquierda ahora. Bien, venga. Muy bien, vamos a dar un salto a dos pies. Bien, eso es, venga, vamos, Víctor. Muy bien, bueno, ahora lo que haríamos sería... Lo han hecho, ¿vale? Pues, le aumentaríamos un poquito la altura. Venga, derecho. Bien, venga. Izquierda, un poquito más de carrerilla, ¿vale, David? Venga, hay que venir corriendo. Izquierda, ¿eh? Venga, y ahora los dos pies. ¿Vale? Venga, dos pies. Bueno, así podríamos ir aumentando la altura. Le vamos colocando, pues, un ladrillo aquí en posición horizontal, o con los dos ladrillos en posición horizontal, y ya, pues, la última altura sería, pues, con los dos ladrillos, ahí en posición vertical, uno encima del otro. Vale, entonces, venga, a ver, David, pierna derecha. Bien. Muy bien, venga. Pierna izquierda. Bien. Pierna izquierda. Vale. Venga, vamos con los dos pies, saltando a dos pies. Muy bien. Venga, Víctor, a dos pies. Muy bien, bueno. Pues, como esto, podemos hacer un montón de cosas. Le podemos dar más altura, pues, con zapatos, con peluches, ¿vale? Podemos hacer, pues, infinidad de cosas, y ellos, pues, se pasan, pasan un ratito, pues, agradable y divertido. Bueno, espero que estas ideas os hayan servido para amenizar un poquito la tarde. Un beso a todos y cuidaos mucho, ¿vale? Quedaos en casa. Gracias. 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 Gracias.